Las imágenes que a continuación veremos son imágenes realmente impresionantes, ya que dos testigos ubicados en diferentes puntos de una ciudad pudieron registrarlo. Esto es lo que hace que un avistamiento de este tipo sea aún más auténtico. Pon mucha atención. El pasado 17 de diciembre de este año 2022, dos extraordinarias imágenes fueron registradas desde la población de Paracho en el estado de Michoacán por los testigos de nombre Marte Salas y José Luis Ambrosio. En la primera grabación que veremos es la más cercana, la cual fue obtenida por Marte Salas. Se puede apreciar cómo este objeto en forma de disco se encontraba muy cerca de los techos de las casas y de la zona en la que sobrevolaba. No sabemos si la intención de este visitante era descender cerca del área, pero llama la atención lo cercano que se encontraba de la superficie. En la segunda grabación desde otro punto de la misma población en Paracho, el señor José Luis Ambrosio también logró captarlo a través de su teléfono móvil. Esta grabación es más lejana, ya que el testigo se encontraba en otra zona al parecer en un entorno natural en el bosque, donde se puede apreciar el misterioso visitante, desplazándose lentamente por arriba de una zona arbolada. Sus movimientos podrían indicar que quizás está tratando de descender en el sitio, pero no podemos afirmarlo, ya que la grabación no muestra ese momento. Al realizar un acercamiento a la imagen, se logra ver con más claridad al objeto. Por sus características, podemos establecer que es de un tamaño considerable y de una tecnología no humana. Factor Tiempo